Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la tercera ronda del campeonato del Ayrzy Master. Una tercera ronda donde ya Nepo, como bien sabéis, había perdido la segunda y en esta tercera ronda con blancas tenía que apretar. Era, digamos, tercera ronda del segundo encuentro. Por lo tanto, la séptima, ya sabéis, la maldición de la sexta donde Nepo perdió contra Karsen. Pues bien, esta era la siguiente partida y Nepo con pieza blanca salía con un peón de rey. Tenía que jugársela aquí, hacer cosas contra Magnus. C5 responde el campeón del mundo con la defensa siciliana. Aquí caballo f3, e6 y d4. C por d4, caballo por d4, caballo c6 enfrentando a esos caballitos y no importa caballo c3. Todo esto teoría y aquí las negras emplean la variante Taimanov con dama c7. La partida sigue con los derroteros más, digamos, más trillados con alfil e3 y ahora a6 juegan aquí las negras. Nepo con la siguiente jugada demuestra que tiene ganas de jugar y de atacar y de llevarse esta partida y juega la jugada g4 directamente ya pues mirando de jugar con enroques opuestos y al ataque. Pero deciros que esta no es la variante más empleada. Aquí lo más empleado es dama d2 preparando tranquilamente el enroque largo. Normalmente las negras juegan con caballo f6 y las blancas se enrocan y luego ya se piensa en atacar. Pero Nepo, que necesita hacer cosas, juega con g4 ya al ataque. Dice, oye, Karsen, enrócate rápido que voy a por ti. Aquí la partida continuó con caballo por d4, dama por d4 y b5 ganando espacio. En este momento Karsen quiere desarrollar su alfil por el fianchetto ya que estos peoncitos pues están impidiendo que ese alfil se desarrolle con total normalidad. Y ahora aquí Nepo se enroca. Bueno, muy previsible esta jugada porque ya han jugado g4 y no se van a enrocar en corto. Por lo tanto, tras esta jugada Karsen lleva al fianchetto el alfil. Rey b1 parapetando un poquito mejor al rey y ahora caballo f6 tocando el peón de g. Cuidado, ese peón que ha salido se lo quiere enzampar y todavía las negras no se han enrocado. Pues podrían estar pensando en zampárselo. Así que en este momento Nepo pues defiende su peón y Karsen juega torre c8 llevando otra pieza mayor a la columna abierta. G5, Nepo sigue con sus ataques ofensivos sobre el flanco de rey atacando a ese caballito que se va a h5 y ahora dama d2. Aquí la negra desarrolla en su última pieza menor y las blancas juegan con alfil h3. Una jugada que prepara alfil g5 tocando a ese caballito y nos vamos para el ataque rápidamente. Además que ese caballo se encontraría ya en graves problemas ante esta jugada. Es verdad que tendrían g6. Por ejemplo, también sería muy peligroso en esta posición. Enrocar. Bueno, todavía no me atacan al caballo. Sí, me enroco, pero sería una mala idea. ¿Por qué? Porque el peoncito de d7 se está quedando sin defensa. Por lo tanto, dama por d7. La blanca ya ha metido sus piezas en séptima fila y están realmente muy bien. Así que no se enroca. Evidentemente aquí llegado este momento el campeón del mundo, sino que juega con b4 diciéndole al caballito, oye, tendrás que hacer algo con tu vida. Nepo lo aparta y ahora d5 atacando en el centro antes que las blancas tengan tiempo a preparar su ofensiva. Alfil g4 tocan al caballo, lo defiende Karsen con g6 y ahora las blancas capturan. Alfil por h5. Nepo entrega a su pareja de alfiles a cambio de g por h5. Las negras se quedan con un peoncito doblado. Caballo f4. Cuidado que Nepo viene al ataque. Tiene buena posición. Está tocando el peón doblado de Karsen. Está tocando dos veces el peón central. Bueno, dos veces no. Cuatro veces con dama, torre, peón y caballo. Y aquí sencillamente Karsen lo que hace es cambiar. D por e4 y caballo por h5. La partida siguió. Aquí Karsen sigue capturando al e por f3 y ahora alfil f4. Nepo ataca a la dama de Magnus Karsen, pero con esta jugada empieza a perder el control. Aquí había una jugada muy interesante, pero que muy interesante, que es caballo f6. Esta es buenísima jugada que ataca al rey de las negras y prácticamente lo obliga a moverse y a quedarse en una mala posición. Capturar este alfil, este caballo con el alfil, es muy mala idea porque g por f6 y este peón está, digamos, quitándole todo el aire al rey de las negras. Y fijaos que ahora atacan a este peón y en caso de que saliese esta dama de aquí, que controla el punto de e7, podría recibir jaque mate. Y no es tan fácil defender la posición. Por ejemplo, a5 es mala jugada porque viene alfil b6. Buenísima jugada atacando a la dama de Karsen y Karsen aquí estaría perdido porque la quite donde la quite, que no tiene mucho sitio donde ir. Fijaos que aquí está controlado por la dama, aquí por el peón. Por lo tanto, tendría que quitarla a una casilla que no fuese clave. Si se come este alfil, que parece que se lo están regalando las blancas, sería el acabose porque las blancas penetran ya dándole jaque mate al rey. Dama de 7 jaque, rey f8, dama e7 jaque y el rey tiene que ponerse a los pies de los caballos, a los pies de las torres. Rey g8 y las torres ya entran en la columna g que se ha abierto. Que para eso llevo el peón ahí Nepo y tras, por ejemplo, torre g1 ya no hay nada. Solo entrega a la dama y reciben mate las negras con torre por g1. Es por eso que caballo por f6, aunque no era el fin del mundo, era muy buena jugada y ponía en muchos aprietos a las negras. No obstante, aquí Nepo juega alfil f4 atacando a la dama y empieza a perder un poquito el control. Dama de 8 enfrentando a las damas diciendo, oye, mi rey está un poco inseguro, quiero cambiarte y simplificar un poquito la posición y déjame en paz ya hombre. Dama e3, Nepo no cambia las damas, ataca a la vez a la dama del campeón del mundo y ahora alfil de 5 juega Carlsen. Una muy buena jugada que cierra el centro. Y realmente aquí empiezan a levantar cabeza las negras. Caballo f6, atacan al rey, pero ahora ya no es tan potente esta jugada. ¿Por qué? Porque el alfil está interfiriendo, digamos, en el centro al ataque blanco. Carlsen cambia aquí alfil por f6, g por f6. Le corta el aire al rey, sí, pero la posición está bien controlada por las negras en este momento. Así que juegan torre g8 y se adueñan de la columna abierta. Las negras, además, el peón de f6 está a punto de caramelo. En cualquier momento pueden capturarlo. Evidentemente no se puede capturar tan fácil. Aquí en vez de llevar la torre a f8, capturar este peón, ¿qué pasaría? Os invito a parar el vídeo si las negras intentasen comerse ese peón, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué jugaría el blanco? Parad el vídeo, pensar todo el rato que necesitéis. Ya de paso, apoyarlo ahí con un buen me gusta. También con el botón suscribirse, darle y activar la campanita es muy importante para estar al tanto de los vídeos que subo. Y bueno, habéis pensado, ¿no? Pues bien, si a las negras se le ocurre comerse este peón es muy mala jugada. ¿Por qué? Porque este alfil ahora no está protegido, ya que el peón queda clavado. Por lo tanto, las blancas se lo zampan y están ganando material, ya que, como os digo, no se pueden comer la torre. Por lo tanto, dama por f6 es precipitarse y lo que juega Carlsen dice, bueno, tranquilo, llevo la torre a g8, ya te zamparé el peón en caso necesario y aquí juega torre h1. Error de Nepo, error de Nepo. Esto Carlsen lo va a empezar a castigar muy rápidamente. ¿Por qué? Lo necesario era aquí torre d2. Era necesario, aunque deciros que no es la mejor jugada, ya que en esta posición todas las jugadas son perdedoras para las blancas. Pero la mejor, siendo mala, es torre d2. Y aquí más o menos se mantiene un poquito el equilibrio, le hubiera dado opciones todavía a Nepo, juega torre e1, que es mucho más mala. Y lo castiga muy rápidamente el campeón del mundo porque entra en segunda fila. Fijaos que con torre d2 esto estaba prohibido. La torre de las negras no hubiera podido penetrar. En cambio, ahora no solo está atacado ese peón de f6 por la dama, sino que está atacado el punto de c2 por las dos torres. ¿Cómo defendemos eso? Aquí intentan unos truquillos las blancas y juegan dama d7. Perdón, dama d7. Dama a7. Tocando el peón, pero habiendo cosillas. Fijaos ahora. Si las negras capturan, en este momento perderían su ventaja. Es verdad que todavía tienen tablas, pero podrían incluso perder. Porque aquí vendría ya el golpazo. Torre por d5. Y no se puede capturar esa torre porque es mate. Fijaos que dama por d5 es malísima. Dama e7. Jaque mate. Por lo tanto, podrían perder. Pero todavía en esta posición tendrían el recurso de las tablas. Por ejemplo, con torre por b2. Rey a1. Torre por a2. El rey se va b1. Torre b2. Rey c1. Y torre c2. Todavía tendrían este recurso de estar dando jaques al rey. No puede venir nunca aquí porque si no capturan con jaque y se defiende. Así que Carson en este momento que ve esos trucos no juega así. Y juega dama d7. Parando todos los trucos con esta jugada. Diciéndole a dama, oye, me la cambia. Da igual. Le estoy entrando con todo. En séptima. Y aquí juega dama d4. Dama d4 que en alguna posición pueden estar amenazando al alfil. Que solo está defendido una vez porque el peón no lo defiende ya que está clavado. Juegan Carson. De momento no tiene nada de miedo a eso. Y juega torre por c2. No sirve dama por d5 todavía. Aquí de hecho juegan alfil c1 defendiendo el punto de b2. Porque están entrando las torres. Fijaos que no sirve en este momento dama por d5. Sería mala jugada. ¿Por qué? Porque tienen torre por b2. Jaque. Rey a1. Y dama por d5. Y ahora resulta que no se puede torre por d5. Ya que si torre por d5. Torre por a2. Y una vez se mueva. Torre b2. Rey c1. Y f2. Ganando totalmente la partida. Si evidentemente si se van de la primera fila. Torre e3 por ejemplo. Coronan ganando inmediatamente. Si intentan parar con torre f1. Vendría e por d5. Ganando material. A las negras. Les queda torre y alfil por dos torres. Y el peón de séptima defendido. Por lo tanto las negras están ganando aquí. Así que dama por d5. No funciona. Y juegan alfil c1. Como os digo. Defienden el punto de b2 con el alfil. Y ahora aquí Carlsen juega torre por c1. Sacrificio de calidad. Ahí donde lo haya. Partidón del campeón del mundo. Aquí capturan con el rey esta torre. No se puede capturar con la torre. ¿Por qué torre por c1 es peor? Porque vendría. Fijaos el ataque. Alfil por a2. Y realmente aquí si capturan. Rey por a2. La dama cae. Dama por d4. Y las blancas para casa. Por lo tanto capturan con el rey esta torre. Nepo captura rey por c1. Y ahora Carlsen dama c6. Ataca al rey. Y realmente la posición es súper peligrosa para la blanca. El rey estaba un poco cautivo. Jugó rey b1. Y ahora dama a4. La amenaza es dama por a2. Jaque. El rey se va c1. Y dama a1 mate. Por lo tanto están en una situación comprometida. No sirve b3 atacando a la dama y defendiendo el punto. Porque es verdad que ahora torre y dama coordinan en a2. Y la dama defiende en a1. Pero hay mate igual con dama por a2. Rey c1. Y no pueden dar aquí el mate porque está la dama. Pero sí dama c2. Jaque mate. Por lo tanto no es fácil defender. Intentan torre d2 diciendo. Oye le doy esta casilla a la misma vez que te amenazo la torre. Pero el campeón del mundo juega al fil por a2. Y aquí Nepo se rinde. Tanto rey a1 como rey c2 pierden. Rey c1 pierden. C2 no puede porque está la dama. Si rey a1 viene al fil b3 descubierto. Rey b1. Dama a2 jaque. Y una vez se vaya. Dama a1 jaque mate. Por lo tanto. No sirve. Tras al fil por a2 no sirve rey a1. Tampoco sirve rey c1. Es verdad que tiene el mate la blanca allí. Pero es que no le da tiempo. Porque viene un jaque con dama c6. Rey d1. Al fil b3. Y una vez se cubra. Dama por c2 jaque mate. Y son las negras las que acaban con la partida. Pues bien. Esta era la tercera partida. Y con esta partida se proclamaba Magnus Carlsen campeón del Ayrthing Master. Pues un torneo súper espectacular. Donde Carlsen a pesar de que lo empezó muy mal en preliminares. Acabó clasificando. Pasó a cuarto. A semifinales. Y ganó la final. Espero que os haya encantado el vídeo. Si ha sido así. No olvidéis apoyarlo con un me gusta. Que ya os lo he dicho. Para que os lo voy a decir otra vez. De todas formas por aquí os dejo otro par de vídeos. Que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.